Le debo una canción a las fronteras, a las fronteras humanas, no las del misterio. Los pobres hondureños están haciendo una caravana que van a la tierra prometida, a Estados Unidos. Cuando lleguen se dan cuenta que no es la tierra prometida, sino algo muy desastroso para ellos, porque van a ser tenidos como subhumanos hasta que se mueran, porque no los van a aceptar.